SENS 10, Centro Educativo de Nivel Secundario Los Árboles de Nuestra Escuela El Ceibo Familia, Faváceas Nombre científico, Edifrina Cristagalli Origen, Mesopotamia Argentina, Riberas del Río de la Plata, Uruguay, Sur de Brasil Nombre común, Ceibo Macho, Ceibo Antrarriano, Ceibo Rojo El fuste del árbol que puede alcanzar los 5 o 10 metros de altura presenta una copa irregular con un tronco de gran desarrollo que suele en algunas ocasiones originar bifurcaciones desde la base El nombre de la especie, Cristagalli, lo debe al parecido de sus flores con la cresta del gallo, de color rojo intenso, carnosas agrupadas en inflorescencias terminales ligeramente perfumadas florecen desde octubre hasta abril Las hojas son elípticas de unos 8 a 10 centímetros de largo con bordes bien definidos El fruto es una legumbre monocárpica seca de hasta 20 centímetros de longitud de color pardo oscuro La madera se utiliza para tallas, molduras, ruedas, etc. Es el material con el que se fabrica el casco de los más apreciados bombos legueros En 1942, durante la presidencia del doctor Ramón Antonio Castillo se firmó el decreto que declaraba la flor del ceibo como flor nacional argentina Se puede apreciar un ceibo en Balboa 207 frente a nuestra escuela Fuente, Árboles, de Carlos Julio Taiz Editorial Letemendia, 2016 Un saludo de Francia, 2016 Amén.